Solo aquí, por TV Red. Muy buenas tardes televidentes de Aprender en Casa. Qué rico compartir con todos ustedes y bueno, como siempre, conociendo proyectos y en esta temporada que no puede faltar. En esta ocasión acompaña Marta, ustedes ya la conocen, pero en esta ocasión estoy aquí en el taller, así que vamos a darle las gracias porque ella es la que nos está invitando en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias aquí. Bienvenidos a todos. Bueno, de verdad que qué rico compartir con Marta y por supuesto con todos los televidentes que están allí en casa, muy juiciosos y bueno, ¿qué vamos a tener para hoy? Vamos a hacer un Papá Noel para los árboles de Navidad, para que lo coloquen en el árbol. Así es, tenemos un Papá Noel, es un proyecto, pero más adelante también vamos a estar hablando de un segundo proyecto y ¿cómo se llama el segundo proyecto? Un galleterito también para el árbol de Navidad. Así que si ustedes aún no han decorado ese arbolito, los invito para que no se pierdan este proyecto porque les cuento que va a estar muy agradable. Bueno, vamos a preguntarle primero a Marta, antes de empezar, ¿qué materiales necesitamos? Necesitamos paño lenci en rojo, en el color que necesite, que les guste. Necesitamos paño lenci blanco, ojitos y ya el resto es creatividad. Paño lenci para todo lo que es el vestidito y necesitamos algodón siliconado, hilos y cositas de colores, ya decoración. Ya le hice un pespunte por todo lado, por todo alrededor, para poder recogerlo. Esta va a ser la cara de nuestro Papá Noel. Lo vamos a rellenar. A ver, acá ya tenemos lista la cabecita de nuestro Papá Noel. Teniéndolo ya, entonces vamos a cortar acá. Aquí ya adelantamos el paso del cuerpo de nuestro Papá Noel. Entonces vamos a voltearlo. En esta ocasión pues lo pasé en máquina de coser, pero igual todo lo podemos hacer a mano. Lo vamos a rellenar. Aquí ya vamos teniendo nuestro Papá Noel con su relleno. Acá ya vamos cerrando el cuerpo de Papá Noel. Vamos a pegarle la cabecita. La cabecita simplemente vamos a coger pespunte, arriba y abajo, para que nos quede una cabeza fija. Esa parte va cubierta con el sombrero, entonces no se nos va a ver. Aquí tenemos ya los bracitos. Los bracitos ya los volteé, ya viene mano con mano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar cada uno de estos muñequitos. Entonces vamos a hacerle pespuntico. Igual lo vamos a pespuntear. Todo es muy fácil. Pespunteamos aquí para pegar la mano. Entonces aquí ya llevamos, miren, una manito puesta. Vamos con una manito puesta, entonces vamos a seguir con la otra. Bueno, acá ya le colocamos los ojitos. Los ojitos son dos perlitas que podemos asegurar por la parte de atrás, como nos va a quedar... No se va a ver por lo que nos va a quedar acá el gorrito, entonces ya aseguramos los dos ojitos. Los ojitos que nos queden cerquita, que si los dejamos muy lejanos se nos ven feos. Ya aseguramos acá un puñito con lanita, con lanita que haga contraste. Si lo tienen en verde, entonces serían rojo. Si lo tienen en rojo, en verde. O sea, ya los contrastes y lo que les guste a cada persona en su decoración. Entonces acá vamos a asegurar nuevamente ya el puñito. Vamos a mirar acá cómo queda bonito. Ya lo vamos terminando. Ya va saliendo este papá noel para el árbol de Navidad. Vamos a coser un poquito nomás y vamos a hacer un terminado acá. Vamos a coser con la misma lanita para hacerle el moñito de una vez. Ahora cerramos el sombrerito. Sombrerito, hicimos unos piquitos, los tenemos acá y vamos a hacer un pespunte a todo alrededor para que nos queden los flequitos del gorro. O sea, él no lleva borla ni nada, sino simplemente lleva los flequitos para decoración del gorro. Entonces seguimos aquí dándole para terminar este. Aquí ya vamos a colocarle el arreglo, lo que es el terminado y vamos a colocarle la barba. La barba que es la que nos está... Vamos a colocarle el sombrerito acá atrás para que nos quede fijo. Vamos a colocarle la barba, la barba en la misma forma. Aquí ya tiene silicona atrás, entonces no es sino colocarle su barbita. Colocamos el sombrero nuevamente y vamos a colocar la barba. Sí, ya nos queda la parte ya del arreglo y si quieren colocarle botoncitos y todo eso lo pueden hacer. Que nos queda bien bonito. Y es un muñequito que incluso para regalo quedan muy bien. Le regalan, hacen el regalito, le entregan el presente y queda bien bonito. Acá nos falta un tris para pegarle, que nos quede bien pegadito, que no se nos vaya a soltar. Entonces acá ya lo tenemos. Nos queda un Papá Noel muy bonito. ¡Gracias!